La parroquia Santiago Apóstol invita a la comunidad muyobambina a participar de las fiestas religiosas en honor de los santos patronos Santiago Apóstol y Santa Ana. Jueves 24, Vigilia de la Solemnidad de Santiago Apóstol. Siete y media de la noche, Santa Misa y Procesión de los Santos Patronos alrededor de la Plaza de Armas y luego Quema de Castillos. Viernes 25, Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrón de Moyobamba. Ocho y media de la mañana, Santa Misa y Procesión alrededor de la Plaza. Sábado 26, Fiesta de Santa Ana, Patrona de Moyobamba. Siete y media de la noche, Santa Misa y Procesión de los Santos Patronos alrededor de la Plaza de Armas y luego Quema de Castillos. Siete y media de la mañana, Santa Misa y Procesión de los Santos Patronos alrededor de la Plaza de Armas y luego Quema de Castillos.